En nombre de la ley. Con besos y abrazos se dieron el sí un total de 250 parejas, varias de ellas ya con muchos años de convivir juntos. Se trata de bodas colectivas gratuitas, las cuales se desarrollaron en Tegucigalpa en el marco del programa Bodas Gratis durante el denominado Mes de la Familia, que se celebra en agosto cada año. En un ambiente de alegría y aplausos, las autoridades de la Alcaldía Municipal de la capital hondureña declararon en matrimonio a hombres y mujeres la mayoría de bajos recursos económicos que decidieron formalizar su situación. El matrimonio lo tomo como una cosa seria, una cosa de responsabilidad. Queremos estar juntos siempre, para un beneficio de nuestra familia y un beneficio de nuestros hijos. Durante esta ceremonia colectiva, los funcionarios leyeron a los casados las obligaciones y derechos en el matrimonio y exhortaron a consolidar una familia por el bien de sus hijos. Las bodas múltiples y gratuitas son organizadas por la Alcaldía capitalina desde 2006 como parte de un programa de estímulo a los contrayentes. Según cifras oficiales, desde 2006 a la fecha, se han casado en Honduras durante estas ceremonias gratuitas alrededor de 9.400 parejas. Con información de la oficina en Tegucigalpa, Honduras, Noticias Xinhua.